Y es que en el estado de Aragua, el Instituto de Atención Integral para la Mujer, Manolita Sáenz, del municipio de Santiago Mariño, se desplegó en el sector Samán Tarazonero para llevar a cabo información de la campaña Habla para Salvar, orientada por el Ejecutivo Nacional. Así lo informó Gypsy Colmenares, el presidente de INA Mujer, quien destacó la importancia de los conversatorios y jornadas de sensibilización que se hacen semanalmente para dar a conocer los 25 tipos de violencia que hay. Hoy nos encontramos en el Samán Tarazonero 2, Manzana C. En nuestro cuarto abordaje en Casa Casa de la campaña Habla para Salvar, una orientación de nuestra ministra Diva Guzmán y el presidente Nicolás Maduro. En el cuarto abordaje ya llevamos más de 900 casas y hoy dejamos una semilla en Casa Casa 256 para decirles cuáles son los beneficios, los departamentos que están de manera gratuita para todas las mujeres. Asimismo, Colmenares comentó acerca de las actividades que realizará el ente en el marco del mes rosa para la prevención del cáncer de mama. Mundialmente que este mes conmemoramos sobre todo la cultura preventiva de uno de los índices más altos de muerte de mujer, que es el cáncer de mama. Y nosotros queremos desarrollar varias actividades. Una de ellas va a ser el lunes cívico rosa que vamos a hacer el 16 de octubre. Vamos a desarrollar también una caminata 5K por sexto año donde siempre se conglomeran más de 2.000 mujeres y también vamos a desarrollar una gran actividad macro con el ámbito de salud. Recordemos que INA Mujer cuenta con un personal calificado para ejercer acciones en contra de la violencia de género. En tan solo un mes se han atendido casi mil casas en todo el municipio de Santiago Mariño del estado de Aragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!